Estamos ubicados frente a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, esto en el Boulevard Suya, Pablo, aquí. Ya el tránsito vehicular en estos momentos es fluido en este sector, no hay pues ninguna complicación en el tránsito vehicular en este lugar. También los estudiantes hemos visto que están saliendo con normalidad, están abordando las unidades del transporte público de pasajeros, autobuses y taxis frente a esta máxima casa de estudios y lo hacen con toda la normalidad a esta hora de la noche en este sector. Han quedado algunos estorbos en la calle, pero nada significativos a esta hora. También, Pablo, aprovecho para mostrarle ya aquí donde usted ya ha mencionado y también el pueblo hondureño ya sabe donde se dio este percance en este restaurante de comidas rápidas aquí en este lugar, donde fue atacado por estos supuestos estudiantes en este sector y que han quebrado ventanales, las esquirlas de los vidrios, pues han caído dentro de este lugar. Ya, Pablo, déjeme informarle que ya se encuentra aseado aquí. El personal ha laborado, ha lavado mesas, ha lavado sillas y prácticamente se está a la espera que en unos minutos venga ya una empresa a colocar estas láminas de vidrio que fueron quebradas. Aquí la enorme cantidad de esquirlas de vidrio. Aquí podemos apreciar, mire, abogado, cómo ha quedado todo esto aquí, ¿ven? Todo está aquí, ¿ven? Miren, enorme cantidad de vidrios rotos aquí, que obviamente, pues esto representa un peligro en el momento que los clientes estaban aquí en este lugar. Miren esto, todo esto, miren. Esto ya va a ser retirado por una empresa, se nos ha informado. Y que mañana, a partir ya de las 6.30 de la mañana, todo aquí como que nada ha pasado y que se está a la espera de los clientes aquí en este lugar porque ya esta noche queda completamente nítido. Estos son miles de lempiras los que representan pérdida de esto porque han dañado equipo en el interior luego que han lanzado estos artefactos aquí en este lugar aquí donde nos encontramos justamente frente a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Nosotros completamente en directo y a bordo de la móvil de emergencia de HCH. Gracias. 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 Gracias.